Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dólar sigue por encima de 4.100 pesos. En Colombia y en el resto del mundo, la divisa norteamericana mantiene su tendencia al alza. ¿Cuáles son las causas que presionan el precio de esta moneda? Analizaremos el tema con el experto Gregorio Gandini. Nuevo pago a los accionistas de Ecopetrol. El gobierno y los accionistas minoritarios de la petrolera recibieron hoy una nueva cuota de beneficio que distribuyó la empresa este año. Les contaremos de cuánto es ese dividendo y cómo se recibe. Los derechos de los viajeros. Ante la cercanía de un nuevo puente festivo y la temporada vacacional de mitad de año, las quejas de los usuarios se han incrementado. Las autoridades se pronunciaron sobre varias prácticas que son reprochables de parte de las aerolíneas y las empresas de buses en las terminales. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del dólar y de las presiones que tienen a la divisa norteamericana en niveles altos, incluyendo a Colombia, donde está actualmente por encima de los 4100 pesos. Doctor Gregorio Gandini, economista, profesor universitario y fundador de Gandini Análisis. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muchas gracias, Henry, por la invitación. A usted, doctor Gregorio, quisiera que comenzáramos hablando un poquito de lo que está pasando con el dólar en Colombia, porque en el último mes, esta es una gráfica del dólar en Colombia de los últimos seis meses, pero se ve claramente como en las últimas semanas ha venido bastante disparado y volvió a niveles que hacía rato no se veían, por encima de 4100 pesos. Hoy, de hecho, cerró en 4143 pesos. ¿Hay razones, doctor Gregorio, locales para que tengan al dólar con esta presión al alza? Digamos que más que local, yo veo que hay muchas razones regionales, regionales, entendiendo Latinoamérica. Desde México hacia abajo hemos tenido la elección de Claudia Sheinbaum, es algo que es muy relevante, es algo que ha metido mucha incertidumbre al mercado. Y si nosotros viéramos el peso mexicano, veríamos la subida en el mismo momento. Entonces, lo que termina pasando es que muchas veces a los emergentes nos empaquetan por región. Si vemos el Real de Brasil también ha tenido un aumento importante en la tasa de cambio y todo viene originado por esa mayor incertidumbre desde México, que por supuesto, digamos, aquí también tenemos un montón de ruido con las reformas y demás. Un gobierno, si ustedes ven, el de Lula, el de Petro, Sheinbaum, son gobiernos de corta izquierda. Entonces, nos empiezan a alinear un poco con ese tipo de cosas y la FED, por supuesto, en Estados Unidos sigue con su discurso de un solo recorte de tasas. Lo que dice básicamente es tasas altas. ¿Por qué será que esos gobiernos de izquierda no le gustan a los mercados? Eso también en parte es lo que vino pasando en Colombia desde la elección del doctor Gustavo Petro como presidente. A veces dan esa sensación de que quieren intervenir los mercados. El caso argentino, el mercado cambiario del caso argentino es una intervención tras intervención tras intervención. Entonces, a veces se lleva esa percepción o el temor de que no dejaran fluir a los mercados naturalmente. Y eso, digamos, que le pasa factura en términos de percepción de riesgo a los países. Hay quienes dicen incluso que, por ejemplo, en el caso de Colombia, la reforma pensional de alguna manera puede terminar afectando los mercados financieros y el tema de las inversiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre las pensiones y los mercados de capitales? Hay una, digamos, hay un elemento crucial a entender acá y es que los fondos privados de pensiones son los inversionistas más grandes e institucionales en Colombia. Y suele pasar en el mundo. Esto no es solo en Colombia. Los fondos de pensiones son inversionistas muy fuertes. El de Noruega, el de Japón, que son públicos, invierten de una forma masiva en muchos títulos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que si tenemos una reforma pensional que va a empezar a cambiar las reglas del juego, va a afectar uno de los mercados más grandes de activos financieros en Colombia, que es el mercado de los bonos públicos, del cual los fondos de pensiones privados tienen el 30%. Los inversionistas internacionales tienen el 20%. Si empezamos a tener salida de flujo de ese mercado, venden test, les pagan en pesos, necesitan dólares para sacarlos, eso presiona la tasa de cambio al alza. Ese es uno de los caminos que vemos normalmente que conectan esto, toda esta vuelta que estamos viendo. Claro, es lo que venían diciendo por ahí, que como la reforma pensional les va a quitar recursos a los fondos privados de pensiones, no van a tener ya tanto dinero para invertir como tenían antes. Pero, doctor Gandini, el dólar no solamente está caro en Colombia, también a nivel mundial se ha fortalecido mucho. Y le tengo por aquí esta gráfica que también es del dólar, pero ya comparado con las monedas más fuertes del mundo, también de los últimos seis meses. Y aquí se ve también claramente cómo ha venido subiendo después de varias semanas y que estuvo más bien bajo. En el caso internacional, ¿qué está llevando al dólar a estos niveles? ¿Y qué fue lo que pasó con el yen, que hoy fue noticia el yen y su, digamos, realidad frente al dólar? Digamos, la primera parte del dólar global sigue muy asociado a las tasas. Y ahí tenemos, digamos, las tasas de la PET y todo ese discurso de mantener las tasas altas. Es algo que es muy, muy relevante para el dólar global. Bueno, tasas altas en Estados Unidos lo mantienen fuerte porque los inversionistas quieren ir e invertir precisamente en dólar, en activos en dólares, porque las tasas se van a mantener altas. Y aquí conecta con ese caso interesante en Japón, porque ¿qué es lo que ha tenido el yen? Hoy está llegando al máximo nivel, 160 yenes por dólar, eso es desde 1986. No había tocado estos niveles, ha venido subiendo mucho durante el año y se deriva de un ejercicio de inversión que se llama carry trade. El carry trade lo que hace es, me endeudo en yenes, que es barato, las tasas de interés son más baratas, y voy a invierto en dólares, en activos en dólares que tienen tasas de interés más altas. Esta tasa me paga, esta tasa me cuesta, el diferencial de esas tasas es la plata que me gano, básicamente. Entonces, ese ejercicio de carry trade viene usándose Japón desde hace mucho rato para hacerlo, porque si ustedes recuerdan, hasta antes de marzo teníamos tasas negativas de interés desde el 2016 del Banco Central de Japón. Entonces, eso hace que el país en general tenga tasas muy bajas y endeudarse sea muy barato ahí para ir a invertir en otros. Y si sigue la expectativa de que la FED no recorte tasas, pues más flujos van saliendo. Usted mencionaba al comienzo, doctor, que el tema del dólar en Colombia, que se ha fortalecido, no es solamente un problema de nuestro país, sino de otros países de la región. La pregunta es si en Colombia nos está yendo peor en cuanto a devaluación que otras monedas de la región. La verdad es que no. La verdad a México le está yendo peor en este momento y ahora sí, nosotros recuerden que veníamos como con un... Mientras las otras monedas se habían fortalecido, el peso colombiano se demoró cuando ya estábamos nosotros en esta tendencia. Es que viene este cambio que estamos viendo, pero en general México y Brasil han sufrido un golpe más fuerte en el último año que la tasa en Colombia. Lo que pasa es que para nosotros, claro, todavía estamos en niveles altos. Entonces, devolvernos a 4100 y quedarnos allá arriba es un nivel muy alto históricamente para nosotros. Pero en términos de la variación de la tasa, en realidad Colombia no le ha ido tan mal. En las últimas horas, doctor Gandini, se conoció una encuesta de esas que llaman de expectativas económicas que contestan, digamos, los principales expertos de la economía como usted en Colombia. Y en general todos estiman que para los próximos meses, inclusive hasta el cierre de año, el dólar se podría mantener por allá en niveles de entre 4000 y 4100. ¿Por qué puede seguir como en esos niveles tan altos todavía este resto de año? Bueno, todavía tenemos la cuestión de la FED y la FED dice si hay un recorte, probablemente todo el mundo lo está mirando por ahí uno en septiembre, pero en realidad lo que está pasando ahora es eso no va a cambiar. El discurso ha sido el mismo todo el año y hay que entender que no, que las tasas se quedaron altas en Estados Unidos, empezando por ahí. Bueno, incertidumbre mundial la tenemos, digamos, geopolítica también, eso fortalece el dólar como activo reserva. Medio Oriente no se soluciona, Ucrania no se soluciona y por último regionalmente esa incertidumbre con México, todavía tenemos que ver cómo reacciona. Lo que tenemos es esa afectación de la moneda de las elecciones y ver cómo se va desarrollando. Entonces todavía no hay como una señal muy clara, por lo que las señales que están es como de un dólar alto todavía para el resto del año. O por lo menos yo me atrevería a decir el siguiente trimestre, ya pensando en septiembre, octubre, todavía tendríamos un dólar alto, esperando a ver si hay algún cambio real después de la reunión de septiembre de la FED. Bueno, una última pregunta que nuestros televidentes nunca perdonan. ¿Qué hacemos? ¿Compramos dólares y guardamos? ¿Vendemos los que tengamos? ¿Cuál sería la recomendación ya viendo este panorama de lo que está pasando y de lo que se puede esperar? Este es un ejercicio normalmente que tiene que ser hecho a la medida de cada quien. El primer ejercicio es como si van a jugarle o apostarle al dólar de alguna forma, háganlo con excedentes de liquidez, no lo hagan con la plata de la rienda. La expectativa es que el dólar va a seguir alto. Si tienen deudas en dólares, prepagar sería interesante viendo un escenario que puede seguir siendo dólar alto en el resto del año. Si tienen dólares guardados, también vale la pena mirar en qué precio compraron y si en este dólar alto vale la pena vender. Ese puede ser una toma de utilidad si ya tienen los dólares siempre muy ajustado al perfil de riesgo de cada persona. Pues doctor Racandini, como siempre, muy interesantes sus explicaciones. Nos ayudan a comprender qué es lo que está pasando detrás de este dólar por encima de 4.100 pesos. Muchísimas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias a ustedes. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuántos micronegocios hay en el país según las cuentas del DANE. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Y a esta hora llega don Víctor Grosso con más noticias de la economía, en esta ocasión de la petrolera Ecopetrol. Henry, buenas noches, buenas noches televidentes. Se les adelantó la prima de mitad de año a quienes son accionistas de Ecopetrol porque vamos a hablar de este tema. Hoy se paga, se está consignando en este momento el segundo y el último dividendo correspondiente a este año hacia todos los accionistas minoritarios de Ecopetrol. Henry, cuando uno invierte en acciones, compra acciones que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia o cualquier parte del mundo, uno lo hace con la expectativa generalmente de dos cosas, que el precio que uno compra, ese precio de la acción suba en algún momento y uno se gane ahí un billete. Y que la empresa genere buenos dividendos. ¿Qué es el dividendo? El dividendo es la parte de la ganancia de una compañía que se distribuye entre todos los accionistas. Si, por ejemplo, una empresa se gana al año 100 pesos, es posible que esa empresa en algún momento diga, de esos 100 pesos de mis utilidades, reparto 60 pesos a mis dueños, a mis accionistas, vía dividendos, y los otros 40 pesos, no sé, los utilizo para planes de expansión, para reinvertirlos en la empresa. ¿Y a todos les dan lo mismo? A todos los accionistas les dan lo mismo. Así que usted tenga una sola acción, o sea, el controlante del 90% de la compañía recibe la misma pleta por cada acción que tenga, es decir, proporcional a la participación que usted tenga en la compañía. Vámonos con esta noticia. Recuerde usted, en marzo, la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol aprobó que este año se repartieran 312 pesos en dividendos, pero partidos en dos partes iguales, en dos cuotas. La primera ya se pagó el pasado 3 de abril, recibieron en ese momento 156 pesos por acción, y hoy están recibiendo la segunda cuota, exactica, 156 pesos por cada acción. Y aquí, pues con un ejemplo, ustedes nos entienden mejor, hay gente que todavía tiene paquetes de mil acciones de Ecopetrol, desde por allá, en el año 2008, me acuerdo que usted estuvo muy pendiente de esa emisión de acciones. Entonces, esas personas que, por ejemplo, tienen un paquete de mil acciones de Ecopetrol, hoy están recibiendo, antes de descuentos de las firmas comisionistas, 156 mil pesos, platica que cae muy bien. Ahora, este dividendo está cayendo 47 pesos frente al que recibieron en el 2023, cuando Ecopetrol tuvo unas ganancias históricas, pero como las ganancias han venido cayendo y esta plata sale de las utilidades de la empresa, pues también se ha venido reduciendo. Pero cuando usted mira este dividendo sobre el precio de la acción en bolsa, más o menos está generando una rentabilidad, un retorno del 13 o del 14%, que de todas formas, solo a partir de viviendos es una cifra interesante, teniendo en cuenta que la inflación está en el 7%. Pues muy interesante, don Víctor. Entonces, están hoy de plácemes todos los accionistas. Revisen las cuentas, revisen sus cuentas bancarias o sus cuentas en sus comisionistas de bolsa si son accionistas de Ecopetrol. Muy bien, perfecto, don Víctor. Muchas gracias. Ahora lo invito para que hablemos de otras informaciones, porque mire usted que en temporada alta de viajeros, como esa que estamos viviendo en este momento, aumentan las quejas de los usuarios por prácticas reprochables de las empresas de transporte. Es el caso de la sobreventa de etiquetes aéreos por parte de las aerolíneas que muchas veces dejan a los pasajeros, don Víctor, para otro vuelo con el argumento de que no hay cupo, de que está sobrevendido. Y pues precisamente hoy las autoridades hablaron y quienes conocen las normas sobre esto para decir qué está bien y qué está mal, qué está permitido y qué no en este caso. Situaciones como estas desafortunadamente se viven a diario en los aeropuertos del país, usuarios inconformes por la cancelación o demoras en los vuelos. Sin embargo, según la reglamentación de la Aerocivil, los aviones en promedio tienen cerca del 90% de la ocupación. Es decir, que las aerolíneas deben moverse en ese rango para no afectar los desplazamientos de los pasajeros. Pero ¿qué pasa si el pasajero cumple con su itinerario y la aerolínea es quien incumple? Cuando esta persona se ve afectada, no por su responsabilidad, sino de la aerolínea, tiene derecho a una compensación que va desde dinero, tiquetes, alojamiento y pues todo lo relevante en lo que puede haberse perjudicado. Si no le responden, podría demandar a la aerolínea, además de acudir a la superintendencia para que sean sancionadas estas malas prácticas que tiene la aerolínea. Avianca fue la aerolínea en la que no pudo viajar Juan Manuel. Según la empresa, al usuario se le reubicó en otro avión para que pudiera viajar. Y cuando un pasajero no puede viajar, las aerolíneas están obligadas a reubicar al pasajero en el próximo vuelo disponible, dependiendo del tiempo de espera. Además, se deben dar otras alternativas como hospedaje y alimentación. Esa es una práctica completamente violatoria de los derechos de los usuarios. Debe desaparecer y los afectados deberían dirigirse a la superintendencia de industria y comercio para formular los reclamos correspondientes. De acuerdo con la superintendencia de transporte, durante el 2023, cerca de 25 mil personas presentaron reclamos o quejas contra la prestación del servicio, de las cuales más de 21 mil fueron contra aerolíneas. Según expertos, las aerolíneas podrían enfrentar procesos para responder a los pasajeros. Es netamente civil y administrativo. Administrativo delante de la superintendencia y posiblemente se podrían hablar responsabilidades por perjuicios a gran escala en el área civil. Las quejas más frecuentes interpuestas por los viajeros son cancelación de vuelos, cambios de reservas y reembolsos. Y en las terminales de buses también hay correctivos por parte de las autoridades por cuenta del llamado pregoneo de parte de las empresas para cautivar a los pasajeros. Veamos lo que dijo hoy la superintendencia de transporte. La superintendencia de transporte se encuentra en el terminal del Salitre de Bogotá lanzando su campaña Chao Pregoneo, que tiene como objetivo sensibilizar a los usuarios y empresarios del sector transporte acerca de esta práctica, que consiste en hacer uso de la voz o de medios de reproducción sonora con el fin de atrapar y coartar la libre elección de los consumidores. Es por eso que estamos invitándose a todos que se sumen a propósito de este puente festivo de San Pedro en donde se va a aumentar el flujo de pasajeros. Es así como invitamos a todos los usuarios del sector transporte a que adquieran su servicio de transporte público en las terminales terrestres habilitadas del país o a través de los comercios electrónicos de las empresas. Y a los empresarios a que por favor sensibilicen a sus funcionarios con el fin de que no se coarten los derechos de los usuarios a elegir libremente con base en sus necesidades e intereses. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. En Colombia hay, según el DANE, en este momento 5 millones 88 mil micronegocios. Bueno, por lo menos con corte a marzo que se refiere este último reporte. Significa un aumento del 5,9% frente al primer trimestre del año 2023. Además, estos micronegocios manejan 6 millones 600 mil empleos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.